Muy buenas, mi kinder, muy buenas! Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch! Estamos aquí en este soleado día Bueno, no miento, no está nada soleado Estamos aquí en este día para ofrecer noticias muy interesantes y vamos a hablar de un mega macro evento de Tetris 99 donde Nintendo tiene pensado repartir suculentos regalos para los 99 mejores en uno de los mayores clásicos de toda la historia Tetris, pero esta vez Battle Royale Muy interesante, vamos a hablar de esta noticia También vamos a hablar de Turok 1 y 2 que resucitan para Nintendo Switch en forma de remaster y nos llegarán y voy a dar más noticias al respecto y si, oye, podría llegarnos un nuevo Turok a raíz de estos Turok que provienen directamente de Nintendo 64 Así como vamos a hablar también de la próxima consola que podría sacar Microsoft este año y sería pues otra Xbox One solo digital Se está perdiendo el juego de toda la vida Microsoft ya quiere desechar el juego físico como hemos tenido hasta ahora aunque bueno, últimamente ya la verdad es que mucho físico solo tenemos la caja y un CD que luego no contiene nada dentro así que en fin, esto podría ser el principio del fin pero bueno, vamos a ver si esto puede ser real o no porque es un rumor, antes de nada lo digo y vamos a irnos con el vídeo de noticias de hoy a ver cómo está esto de interesante Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y vamos a irnos primeramente con las ventas en Japón donde Dare of Alive 6 está batiendo todos los récords esta semana y es que las waifus de Koei Tecmo se han puesto en primera posición con 26.442 copias un poquito por detrás tenemos a Super Smash Bros Ultimate con 25.617 copias lo cual quiere decir que sigue vendiendo muchísimo en Smash Bros y está rozando, rozando, rozando los 3 millones de unidades pero las chicas de Koei Tecmo esta semana son los que se han llevado el gato al agua, ok también tenemos otros muchos juegos que están entrando en la lista nuevos como son Left Alive de Playstation 4, ok y también tenemos Soidwild King of Blast para Nintendo Switch que también entra nuevo así como Darius Cosmic Collection que también entra para Nintendo Switch juegos pues que allí son muy bien aceptados y tenemos Doraemon en el puesto 19 y tenemos otros muchos juegos también por ahí que siguen aguantando el primer día en la lista como son Zelda Breath of the Wild es increíble este juego como sigue vendiendo Nintendo Switch y no para de vender así que estos son las ventas en tierras niponas las chicas de Koei Tecmo copan el top de esta semana y vamos a irnos con la siguiente noticia una noticia que a mi me gusta mucho ¿por qué? porque Turok 1 ya tiene fecha y precio para Nintendo Switch así como podría también salir dentro de no mucho Turok 2 parece ser que este clásico llegará de mano de Night Dive Studio ya sabéis que esto provenía de Acclaim por aquel entonces que ahora lo va a traer pues este estudio Night Dive Studio nos va a venir remasterizado HD con nuevas texturas etcétera 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 pero con todo el sabor del original de ese juego de disparos mitiquísimo shooter en primera persona de Nintendo 64 que buena época como disfruté estos Turoks vamos a leer primeramente la descripción que tiene este Turok rápidamente ¿vale? Turok está de vuelta y ningún dinosaurio está a salvo cuando se lanzó por primera vez en 1997 Turok introdujo a los jugadores en un mundo repleto de enemigos trampas puzzles y armas mortales todo dentro de un vasto entorno 3D listo para explorar ahora el juego clásico ha sido restaurado y mejorado con un nuevo motor visual y nuevas características emocionantes lo tendremos el 18 de marzo por 19,99 pero parece ser que este mismo estudio Night Dive Studios ha confirmado que Turok Dogs Seed of Evil llegará también a nuestra Nintendo Switch esto así me emociona a mi mucho porque para mí es uno de mis shooter preferidos de todos los tiempos para mí la saga Turok clásica esta saga Turok no la que vino después esta esta hasta el 3 para mí es la saga que realmente tiene esa esencia Turok esa magia que tienen los primeros Turok ¿verdad? me encantan estos dos Turok y en especial el Seed of Evil que para mí es uno de los mejores shooters en primera persona que se han hecho los vídeos que yo me he pegado a este juego Nintendo 64 son macro épicos y luego tuve el Race Wars que era una versión only multijugador ¿ok? o sea recogía lo mejor de Turok que el multijugador y lo tenían en un solo cartucho solo era multijugador pero me pegué unos vicios también increíble y oye poder tener este Seed of Evil también me molaría muchísimo parece ser que Nidef Studio en su canal de Discord ha dado esta información pero por ahora no quieren dar fecha ni quieren dar nada aunque supuestamente pues costará también lo mismo 19,99 un precio que no me parece ni muy excesivamente caro ni me parece muy excesivamente barato para algunos puede ser caro que para un remaster pagar 20 euros pero yo creo que son remaster muy buenos son juegos muy buenos y oye nos van a eliminar la niebla nos van a eliminar el friend rate ese dudoso que tenía ¿verdad? que a alguno les mareaba y oye vamos a poder revivir esas aventuras de Turok ahí cazando dinosaurios con esas armas devastadoras que había me encantaba el cerebro albore que te sacaba el cerebro ahí te lo sorbía me encantaba me encantaba ese arma habiendo derrotado al activista Turok se arroja al Cronoceptor a un volcán para destruirlo desafortunadamente la explosión despierta una fuerza aún más letal el Primagen una vez más un Turok tiene la tarea de restaurar la paz en la tierra y evitar que el Primagen funcione la tierra con el mundo inferior y yo solo tengo que decir Neidafi Studios que muchísimas gracias por habernos traído aquí tanto Turok 1 que nos lo vas a traer ya mismo que se incluye el 18 de marzo lo pondré en el próximo vídeo de lanzamientos como añadido especial ¿ok? tanto como por querer traernos también Turok 2 Sieve of Evil y podamos revivir en nuestras Nintendo Switch toda la magia de estos shooters en primera persona de mediados de los 90 que tanto nos maravillaron a gente como a mí sobre todo de verdad a mí me encantó el Turok 2 Sieve of Evil yo era muy chiquitito pero a mí me encantaba el Cerebral Bore a mí se me han gustado mucho las películas gores y The Zombie de ahí que mi saga preferida sea Resident Evil y que este Turok pues me gustase tanto así que estoy muy contento y bueno oye para el que diga que es caro en Steam están al mismo precio o sea que sin alarma ninguna ¿vale? quien quiera que lo compre y quien no que no gente como yo nostalgica pues oye 19 euros pues bueno puede pasarse pero más caro no más caro no vamos a irnos con la siguiente noticia surrealista pero cierta bueno ya es surrealista que salió su juego como Tetris 99 pero más surrealista aún es este torneo que seguramente va a tener mucha aceptación ¿vale? a partir de las 14.00 del 8 de marzo hasta las 7.59 del 11 de marzo se desarrollará un evento en el cual podremos obtener hasta 999 puntos de oro 9,99 euros barra dólares ¿ok? según la web tendremos la oportunidad de ganar un premio si conseguimos ganar alguna partida durante este periodo de tiempo ¿ok? entre todos los participantes que ganen al menos una partida y obtengan el primer puesto Tetris Maximus podrán optar a 999 puntos de oro de MyNintendo así que ya sabéis 8 de marzo dentro de dos días comienza a la Battle Royale definitiva Tetris 99 ¿vas a faltar a ella? esto molaría como eslogan ¿verdad? lo dicho vamos a tener aquí unos piques bastante insanos a lo mejor emito algo ya que estamos no que soy muy malo la verdad vamos a irnos ahora sí que sí con la siguiente noticia la siguiente noticia que es de Microsoft Xbox y algo que a mí no me hace demasiada gracia al respecto podría llegarnos una Xbox One sin lector vamos a ver de dónde podía provenir todo esto ¿ok? parece ser que un rumor procedente de fuentes cercanas a la empresa se dice que estaría preparando el desembarco en mayo de un nuevo modelo de Xbox One S sin lector llamada Xbox One S All Digital Edition que se podrá reservar en abril y se podrá comprar en marzo que estará oficialmente en las tiendas llamada de forma interna Xbox Mavericks es un modelo sin lector Blu-ray o Blu-ray UHD formato el cual Samsung acaba de abandonar por cierto y parece ser que con esto además de abaratar costes de fabricación se busca alimentar cada vez más el mercado digital que ya sabéis que Phil Spencer ya dijo que ellos querían centrarse más en los servicios se rumorean Game Pass para otras plataformas para teléfonos móviles para televisiones para todo para Switch para Switch también se rumorea esta Xbox One S All Digital Edition comenzaría su andadura comercial en mayo como bien he dicho y las reservas arrancarían en abril y den un lanzamiento simultáneo a la mayoría de mercados más importantes parece ser también que ayer mismo se supieron más planes de Phil Spencer y su división de potenciar el juego digital y no importa el formato o el sistema el caso es que simplemente esos servicios esos Game Pass que Microsoft quiere implementar antes o después en abril será donde sepamos si se van a meter el topetazo del siglo o si esto le funciona y nos vemos abocado al fin de las consolas como las conocemos hoy en día lo cual me haría muy triste añadir para terminar que en noviembre se filtró un programa llamado This2Digital que permitía a los jugadores de numerosos videojuegos de Xbox One en formato físico que pudieran contar con un programa plan renove que les permitiese entregar los discos a los distribuidores oficiales autorizados y así obtener códigos y case de los mismos juegos por si quieren pues dar el salto pues a una consola como esta OnlyDigital que por lo menos pues puedan conservar sus juegos ya que no los podrán meter en el lector y demás Microsoft está incentivando con esto que el formato físico desaparezca me gusta mucho que se ofrezca como alternativa pero creo 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 y solo creo quiero creer no quiero pensar que esto es una imposición que están intentando que acabe desapareciendo este formato lo cual me apena muchísimo como jugador nostálgico que soy que tiene todo lleno de formato físico por cierto a Pira se le corta la cabeza y lo tenía ahí no me habéis dicho nada no me habéis dicho nada ahí se le ve la cabeza dejo esta noticia que para algunos puede ser buena para otros mala yo vale me parece bien pero siempre que sea por favor Microsoft como alternativa gracias y esto ha sido todo por hoy ya sabéis como siempre digo lo primero bajad aquí abajo Twitch estaremos todos los días emitiendo ahora estamos con Nier luego seguiremos con Devilmicroay 5 echaremos partidas a muchos juegos de Nintendo Switch y ya sabéis que podéis apoyar ese Twitch con una suscripción que si tenéis pues oye un Amazon Prime pues podéis regalarme una suscripción gratuita no os costará nada y podéis estar apoyando al canal apoyando a Behind the Games y por supuesto siguiéndome en directo todos los días que emita por allí ya sabéis también que si os ha gustado este vídeo dadle un like muy fuerte suscribíos y compartís todas las redes sociales aquí abajo en descripción y aquí abajo en descripción ya sabéis que también tenéis link a Instant Gaming si vaya vaya que ironía verdad juegos digitales pero siempre como alternativa y siempre que sean tan baratos como estos y ya sabéis que mañana más y mejor porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind the Games ¡Gracias!